El Estado de Nuevo León registra más de un millón de empleos al cierre de enero de 2019, que se traduce en un crecimiento del 3,5% anual en comparación con enero del año pasado. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, registró que de 1.569.290 los empleos aumentaron a 1.624.530. Asimismo, destacó que a nivel local, en enero fueron 15.404, y nacional, 94.646 empleos. Este crecimiento se debe en gran parte por el sector de transportes y comunicaciones, agropecuario y el de transformación. Sobresalieron las áreas de manufactura y comercio con una creación de 22.973 y 11.288 empleos, respectivamente. La entidad federativa presentó un crecimiento de plazas en la entidad, que fue de 0,96% en el periodo de diciembre a enero. También registró un cierre de año de 1.609.200 empleos formales registrados ante el IMSS. La institución detalló que, aun con un crecimiento del 3,5% anual, la creación de empleo registró un descenso no alarmante. Enero del año pasado la creación de empleo registró un crecimiento de 4,89%. Los datos históricos del IMSS albergan la información en la que se detalló que al cierre de 2018, comparado con el año anterior, en la entidad sufrió una caída de 17%, ya que se crearon 55.132 empleos en el año pasado, contra 66.159 que se registraron en el año previo. Con información de Milenio fotos tomadas de https www.rioajaca.com y Milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coments Chau.